¿Quién causa tanta alegría? ¡La Asunción de María! Es María la Rana Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Que viva la Virgen Tu gloria, tu gloria, gozoso este día Oh Dulce María, oh Dulce María Oh Dulce María, publica mi voz Oh Dulce María, publica mi voz Tu gloria, oh Dulce María, publica mi voz Tu gloria, tu gloria, tu gloria Que viva la Virgen Por eso el cristianismo con grata melodía Que quita de María, que quita de María Que quita de María, su nombre sin cesar Que quita de María, su nombre sin cesar Su nombre sin cesar Cual un botón de rosa que bello se presenta Así también se ostenta María Virgen Así también se ostenta María Virgen María Virgen Por eso el cristianismo con grata melodía Que quita de María, su nombre sin cesar Que quita de María, su nombre sin cesar Su nombre sin cesar Ella es la más gallarta, ella es la más hermosa Es reina poderosa del coro celestial Es reina poderosa del coro celestial Del coro celestial Por eso el cristianismo con grata melodía Que quita de María, su nombre sin cesar Repite de María, su nombre sin cesar Su nombre sin cesar Que viva la Virgen Repite de María, su nombre sin cesar Repite de María, su nombre sin cesar Su nombre sin cesar